Amadísimos hermanos y hermanas, muy buenos días. Sábado 18 de septiembre, vamos a rezar a Santa María en Sábato. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, sus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. Gracias, Madre, gracias porque eres muy sencilla. Gracias, Madre, gracias porque eres llena de gracia. Gracias, Madre. Gracias, gracias, Madre, por tu presencia. Gracias, Madre, gracias, Madre, gracias por tu vida tan callada. Gracias porque vives la palabra. Gracias, Madre. Gracias, Madre, gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. Vamos a rezar el Salmo 92. En el que cantamos con alegría en nuestro corazón lo que Dios ha realizado en cada uno de nosotros. El amor y la fidelidad a las promesas que Dios nos ha hecho. Nos ha prometido sacarnos de la muerte. Derramaré un agua pura que los purificará. Es todo el bautismo y que nos saca del sepulcro, de todo aquello que no nos deja ser felices. Por eso, rezar juntos este Salmo nos da una alegría profunda, hermanos. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo. El cántico de Ezequiel, en el capítulo 36, ya nos da la alegría de lo que acabamos de rezar. La salida de la muerte, resucitando por el bautismo. Un corazón nuevo nos ha dado el Señor. Os recogeré de entre todas las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo. Y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Con toda el alma cantemos, hermanos. Oh, Señor, nuestro Dios, y admirable, es tu nombre, por toda la tierra, tu nombre. Amén. Amén. Hasta el cielo se eleva tu amor. Amén. Amén. Con la boca de los niños pequeños, afirmas tu gloria, oh Señor. Y reduces al silencio, enemigos y rebelde, oh Señor, nuestro Dios y admirable, es tu nombre, por toda la tierra, tu nombre. hasta el cielo se eleva tu amor si contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado es el hombre para que te acuerdes de él el hijo del hombre para darle poder lo hiciste lo hiciste poco menos que los ángeles de gloria y honor lo has coronado todo lo has sometido bajo sus pies oh Señor nuestro Dios y admirable es tu nombre por toda la tierra tu nombre hasta el cielo se eleva tu amor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la boca de los niños de pecho Señor has sacado una alabanza escuchemos hermanos la palabra del apocalipsis en el capítulo 12 versículo 1 una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza se cumple en María el proto evangelio Génesis 3 15 colocaré enemistad entre ti y la mujer está hablando al enemigo a Satanás a la serpiente y mientras tú leyeras el talón la descendencia ahí está en la mujer ahora es la iglesia te aplastará la cabeza por eso las llaves están dadas a la iglesia ella tú y yo como bautizados podemos aplastar la cabeza del enemigo de no dejarnos tentar ahí está para qué rezamos para qué vigilamos permanecemos en oración porque el enemigo el diablo nos dice la primera carta de Pedro está como león rugiente para devorarte y te daña con un tono de voz con una palabra que no querías decir con todas las situaciones que se generan en familia en el trabajo y nos van dañando estas situaciones que son un engaño de Satanás nos dañan el día nos hacen entrar en la amargura nos dividen en la familia en el trabajo la vida con los demás y nos va produciendo la infelicidad por eso María María aplasta la cabeza de la serpiente ella nos defiende ella nos da a su hijo Jesús y nos está diciendo a ti y a mí hagan lo que él les diga y al pie de la cruz nos da la fuerza de su amor de su valentía de su fe para que tú y yo podamos hoy vencer por la acción de Dios dentro de nosotros la Espíritu Santo el mal vencer el mal con la fuerza del bien no devolvemos con la misma moneda a quien nos insulta no le insultamos a quien nos persigue nosotros rezamos por quien nos persigue y por quien nos calumnia y por quien nos hace daño nosotros rezamos le deseamos el bien o sea que contrarrestamos el mal con la fuerza del amor el amor vence al odio hermanos la indulgencia a la venganza por eso ánimo este día no nos dejemos destruir por el engaño del enemigo que nos quiere matar con la soberbia acojámonos a la santísima virgen maría diciendo como ella he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra alégrate maría llena de gracia el señor está contigo todos alégrate maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre el señor está contigo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo alégrate maría llena de gracia el señor está contigo tú has engendrado virgen inmaculada al que ha venido del cielo y has dado un salvador al mundo así nos ha sido devuelta la vida que habíamos perdido bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú has engendrado virgen inmaculada al que ha venido del cielo y has dado un salvador al mundo así nos ha sido devuelta la vida que habíamos perdido elevemos nuestras súplicas al salvador que quiso nacer de maría virgen y digámosle que tu santa madre señor interceda por nosotros sol de justicia a quien maría virgen precedía cual aurora luciente haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia que tu santa madre señor interceda por nosotros palabra eterna del padre tú que elegiste a maría como arca de tu morada líbranos de toda ocasión de pecado que tu santa madre señor interceda por nosotros salvador del mundo que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos que tu santa madre señor interceda por nosotros señor jesús que colgado en la cruz entregaste maría juan como madre haz que nosotros vivamos también como hijos suyos que tu santa madre señor interceda por nosotros mira la iglesia aquí reunida en el amor ten misericordia de nosotros y que por tu santa madre señor nosotros podamos alcanzar la victoria del mal con la fuerza del bien que tu santa madre señor interceda por nosotros presenta al señor la súplica que tengas en este momento en tu corazón y oremos los unos por los otros diciendo que tu santa madre señor interceda por nosotros según el mandato del señor digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno señor dios todopoderoso haz que por la intercesión de santa maría la virgen nosotros tus hijos gocemos de plena salud de alma y cuerpo vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén esperamos la resonancia que harás en el lugar de los comentarios para ayudarnos a todos a rezar el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre a las 11 y 30 de la mañana ahora colombia a las 3 de la tarde a las 7 de la noche hermanos coronilla de la misericordia en la tarde y el santo rosario en la noche 11 y 30 la eucaristía que bueno conectarnos que sea posible seguir este este continuar caminando juntos en la fe la esperanza y en el amor los esperamos una gran señal apareció en el cielo una mujer una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas está encinta y grita con los tormentos de dar a luz de dar a luz feliz día para todos hermanos muy unidos en el amor del señor en los brazos de nuestra señora y de san jose san jose ruega por nosotros de la luna y de datos y de datos